Eso, dice Exteriores, es una alerta que también los expertos en la lucha contra el terrorismo islamista aconsejan, Víctor Casas, tener muy en cuenta. Sí, esta mañana ha estado en la lupa el director del Observatorio de Seguridad Internacional, Manuel Gazapo. Ha asegurado que esta advertencia del gobierno hay que tomársela en serio, porque se está hablando de una zona en la que opera principalmente el Estado Islámico del Gran Sáhara, un grupo yihadista fiel al autodenominado Estado Islámico que ya ha provocado más de un centenar de muertes en el último mes. Además, se ha recomendado que todos los españoles que tengan pensado viajar a los capamentos saharauis no lo hagan para garantizar su propia seguridad. Recordemos que este mismo sábado estaba previsto que viajasen a esta zona unos 320 españoles.